San Pedro Sula, financiados vía el sitio CrowdRise, o una plataforma en línea que recoge donaciones caritativas, las organizaciones mexicanas Pueblo. Sin Frontera y el Centro de Dignificación Humana promueven una caravana más de emigrantes hondureños que comenzará la travesía, según sus planes, a mediados de enero desde San Pedro Sula. Como informa la prensa de Honduras, Irineo Mujica y Luis García, integrantes de esas agrupaciones anunciaron que el 15 de enero saldrán dos contingentes de migrantes desde la gran central metropolitana de San Pedro Sula, Honduras, y desde San Salvador, El Salvador, y en el sitio www.pueblosinfronteras.org se han montado campañas con el objetivo de captar recursos económicos para financiar los gastos de las caravanas. Sociedad además, por medio de la Organización de Estados Unidos, Freedom for Immigrants se creó una campaña desde el 25 de octubre para recaudar 60 miles de dólares. En www.crowdrise.com, de los cuales hasta ayer acumulaban 58.789, según indica el portal, los integrantes de Pueblo Sin Frontera son, de acuerdo con su página web, un pequeño grupo de educadores populares, organizadores, migrantes, refugiados y personas solidarias. Con migrantes de todo el mundo que durante años ha estado acompañando a las caravanas de inmigrantes de América Central. A los Estados Unidos, no estamos organizando la caravana en sí, esta caravana es especialmente autónoma y autoorganizada, pero ofrecemos un importante proceso de acompañamiento para ayudar a garantizar que se respeten los derechos de los miembros. El portal afirma que, con los fondos que recaudan por medio de Internet, financian el apoyo a refugios a lo largo de la ruta, para miembros de caravanas y para organizadores y voluntarios, y con ellos compran materiales para pancartas, pintura, lienzos, además de invertirlo en logística para acompañamiento, radios, paquetes de baterías externas, etc., asimismo, solventa la orientación sobre derechos y procesos legales para los migrantes, así como alimentos de emergencia y asistencia médica según sea necesario. No te pierdas, nuevo éxodo de migrantes. Hondureños busca pasar por México mientras, Villagrán en los últimos días ha anunciado que el Centro de Dignificación Humana, con sede, en los laureles 2, Tapachula, Chiapas, está preparado para ofrecer apoyo a los centroamericanos se lancen a la aventura migratoria. Para la caravana que el 13 de octubre de 2018 salió de Honduras, con varios centenares de centroamericanos con destino a Estados Unidos, esas dos organizaciones respaldaron el éxodo, acompañados también por miembros de la organización no gubernamental mexicana Red, de periodistas de a pie, que recibe apoyo financiero de la Open Society Foundations creada por el financiero y filántropo. George Soros, líderes del gobierno de Donald Trump y del Partido Republicano han acusado a organizaciones mexicanas de recibir financiamiento del demócrata Soros a través de la Open Society Foundations. Los republicanos han señalado que Pueblo Sin Frontera organizó la caravana con apoyo de Catholic Legal Immigration Network, el American Immigration Council, el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos Ilegales, RICLS, y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, algunas de ellos, afirman, financiadas por Open Society Foundations, Sociedad Política Política.